Música 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 Ajá, opciones Juego Juego Y autocompro de objetos Ajá, activado No, deshabilítalo ¿Por qué? Ahora te digo ¿Algo más? Ah, ya Ahora, cuando vayas a... Cuando hagas puntos Este... Cuando te maten Y estés aquí Bueno, vayas a reaparecer Le das a la I Ajá Y puedes ir comprando todas esas Te van a ir dando habilidades Unas te dan más vida Otras te dan más, este... Más resistencia Este... Otras hacen que tus ataques duren... Bueno, que hagan más daño Ese, etc, etc, etc ¿Puedo traer a mí? Hombre ¡Argeló! Ok ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En salir, en... En aparecer? Ahí abajo En... En... Abajo a la izquierda te pone Ok ¿Y cómo te bajas antes del caballo? ¿Te puedes bajar antes? Sí Este... Con click izquierdo Derecha Verga ¡Viva, hermano! Están todos ahí ¡Viva, qué es lo que me hizo A mi pinche cartucho! Jajaja ¿Se cumplió? ¿Eres tu hermano? ¿Eres tu hermano? ¡Pity! ¡Pity! ¡Me está matando! ¡Me está matando! ¡Mátalo! 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 Ya voy dos muertes, ¿sí? ¡Pity! ¡Ya voy dos muertes! ¡Pity! ¡Ya voy dos muertes! ¡Ya voy dos muertes! ¿Dizquierda? ¿Dizquierda o derecha? Por cualquiera de los dos Ok, ¿sí entendiste los de tus poderes y todo ese pedo? Sí, solo sé que es con E y... De hecho, ahí en el... en el... ...la que es con E, ahí tienes el porcentaje... ...que te falta... ¡Dos muertos! ¡Dos muertos! ¡Ahí puedes ir jugando con tus granadas! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Eh, de ese picha cazapito está ok! ¡Gracias por mi healing! Ah, cabrón, ¿ese voy a hablar en español o qué pedo? ¡Doble kill! ¡Ya! ¡Está rompiendo otros! Bien, bien, bien Creo que con la T haces tu animación Creo, no me acuerdo de la meta ¡Ahí te marcas la racha más larga que has tenido! ¡Tres, seguidos! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ganamos! ¡Ahí puedes seguir disparando, eh! ¡Ah, Guadalupe! ¡Sí! ¡Estás bien confiado! ¡Y te terminas matando! ¡Ok! ¡Dale a la I! ¡A la I! ¡Ajá! ¡Y ahí puedes seguir disparando, eh! ¡Ah, Guadalupe! Aquí, a la superior derecha, tienes los créditos que sumaste Y puedes ir comprando a cualquiera de las que está abajo Ahí puedes ver lo que te va dando cada una Y necesitaría... Y ya ¿Y cómo va bien? ¡Puntos! ¡Está volador! ¿100? ¡Infensa! ¡5, 4, 3, 2, 1,000! ¡Ahí está! ¡Ale! ¡Ale, caballito! ¡Cómara! ¡Vámonos! ¡Vamos a verlo peor! ¡Ale voy a hacer gallinas! ¡Vienen pronto a la derecha! Si Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-la Ya me maté Ya estás por el pasillo Uy 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 Ahora bien Estás por el pasillo, muchachos Que mal me mató Escucho muy fuerte el sonido, ¿verdad? Ya me maté ¿Dónde están muchachos? ¿En el centro? Hola, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¿Tú sos, eh? Porque estos güeyes ya ves que aplican la envolvente Yo no veo nada Ahí está ahí Ahí está, ahí está, ahí está ¡Mierda! ¡Cámara! ¿Qué me dieron? Es difícil, ¿eh? Es difícil, agarrarle acá al... Sí, al principio es así de... Sí, sí, sí ¡Gracias! ¡No te va a dejar que me apruyan mi... Dígate que tiré mi social en la cabeza, no me había nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias, te haces la cara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está en toque! ¡En la potencia! Ah, por ejemplo, ahí tenemos el minuto 31 para llegar al objetivo, si no llegamos, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo y ya. Ellos ganan la ronda por haber defendido bien. Después, si te quedas parado en un lado donde no te ataquen ni nada, tu vida se va a regenerar. ¿Qué? ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! Ese es el sniper, tío. ¿Típica sniper? Ya ni la vi en toda la partida. Te muestran sus mejores. Ahí te puedes ir a puntuaciones, ya ves como quedaste. A ver, ¿cuánto hay? Eliminaciones 18, muerte 5, 1 vs 1, 2, racha 12. Vamos a jugar de nuevo. Pues qué. Unirse, 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 rápido, rápido. ¿A ti también te sale eso de unirse a la partida, así? Sí, también. La primera vez que juegas, sí. Pero no sé por qué dejó de grabar mi acta, ¿me quieres explicar? ¿Cómo crees? A ver, estoy presionando ship varias veces por si hay algo que lo quite. La E, la Q, la C, creo que es la animación que la cambié. La N para hablar, compañeros. Ah, le estoy escribiendo. Estoy viendo escogos campeón, eh. Ah, sí, es cierto. Yo te ganaron a tu victor. Ese es este, wey, pinche dragón, no sé qué es. Ese es su acabado, no lo he usado, eh. Pues ahí se verán. ¿Ves como, como te toca? ¿Qué? A ver, que me estaba apenas acostumbrando al victor y ya me lo quitaron. Es el, yo digo que, bueno, es que el te digo, no he probado tampoco muchos, pero hasta ahorita es el con el que mejor te veo más también. Ay, pero yo también le doy una visión ahí, ya. A las 3 de la mañana me veo con siempre, típico. No, no es cierto. No, no es cierto. Ahí va, yo escogí estas, puedes comprar más, este... Más cosas, no? Traten las normalitas para... Ah, ¿sabes de estos? Espera. No se me acaban las balas, ¿verdad? Si estoy disparando aquí. No, aquí no. No se me acaban las balas, solo tienes que recorrer. Tienes que recorrer. Ah, ya, qué diferencia. ¿Voy volando? Si. ¿Puedes volar con nosotros? No, para eso te digo, ese wey no corre. La batalla ha comenzado. O sea, cada uno tiene diferentes cosas. Ya me bajé de mi caballo. Bien. El Víctor corre, ese wey vuela. La vieja hasta que tengo yo, este... No, pero fíjate que vuelo si deja presionado, este, el espacio. No es nerd. Y con el jeep doy un pincho brincote. No, no, no. ¡Qué shock! ¡No! ¡No, pero muchachos! ¡Se da tu power! ¿Qué? ¡Se da tu power! ¡No, espanté! ¡No están ganando el porcentaje! ¡No, no, no! ¡A el fondo, al fondo, al fondo, al fondo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me dieron el monstruo Es que ya no se han hecho un patrón Carre, 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 ya he arrancado 30 segundos Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¡Déjame la mierda! ¡Vamos! 15 segundos 10 segundos Ah, por ejemplo, si estamos cerca Nos dan tiempo que se romano, pero no los podemos dejar Y no, tío, ya está aquí Quédense cerca, quédense cerca, quédense cerca Y ya aguanten, ya aguanten No, 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 no Ya valió madre, ya valió madre Valió madre, tío Unos Quédate, tío A ver, puedo comprar ¿Y ahora? Ahora va otra Ahí tenemos una de 4 Si ganamos esta Va al... y la otra Se define ¿Pues qué? Guardame así ¡Vamos! 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 Luego hay un güey que hace una pared de piedra, tío Y luego ahí entra tu aliando Puedes ponerla ahí en la salida y ya Nadie pasa El conejito cura a los que están cerca El conejito del pinche castor ese Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Mirenlo aquel, órale Por acá más, acompáñanos Ahí viene ya, miren Va por la derecha Parece que hay que llegar, mano Claro Atrás de ti, tienes un manito ¿Cómo crees? No, manches, todos los disparos, no los maté Not yet Síaром ¡Mit focuses! ¡Muchas gracias, qué cabrón! Hay uno por atrás, ve que me mató No sé si quieres salir No sé si no No sé si quieres salir Era un güey gordo Es un barbón, ¿no? Hijo de su puta madre Venga, team ¿Quién me dio? ¡Oh, no la vi, tío! Ya, ya llegamos No, estoy muerto ¿Qué? Tu, 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 tu! ¿Ya ganamos? Ya Puta, yo no estaba por ahí Y a ver, ¿qué más? ¿Cómo vas? Pues... Entonces, dime No sé, pero no puedo ver Sacrita 77, eliminaciones 16, muerte 6, golpes desgracia 1 y mejor rachas, sí Ahí está Veanlo, volando. No, es que porque siento que tarda un montón en cargar mi especial. Se siente que ni la he sacado. Ah, pues eso depende de cada quien. De hecho hay las que compras con los créditos, hay unas que te aumentan la carga. Un 10%, un 15%. Si nos apoderamos de esta, ya ganamos, ya no es necesario mandarla hasta allá. Ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno. Ah, muerto. Cabrón, estoy quemando. Entonces si nos apoderamos de esta, ya chingamos, eh. No se van. Ya no se ni fue el mejor, por lo menos. Yo siento que maté un chingo y no lo maté. Ajá. Ay, mi Dios, mira. Se cagó. Típico que me asesinó. Es que es el mejor de toda la partida, o sea, contando aliados y enemigos. Ok. Ahí está, 19. 19.6. ¿No estuviste mal? Dale. A ver si, déjame agarrar el mío. Ok. Víctor. Ok, me toca escoger otro, mano. Ya la subí al 4. ¿A quién agarro? Ni idea. ¿Quién será el bueno? A ver, gente. ¿Quién? No sé. Tú dale. Vamos a ver este, güey. Se viene muerto en 3. 2. Sí, ni sé ni qué pedo con este vato, ¿eh? Entonces... A ver, qué pedo. ¿Cuál agarraste? El Androxys. ¿El qué? ¿Androxys? A ver cómo me va, gente. A ver si no hay... 1... 1.10. ¿Verdad que...? Sí, como es clásico de ti. Mira, ahí se volvió a cortar mi action. ¿Por qué? Ahí se volvió a cortar como a los 10 minutos y algo. A lo mejor tengo algo mal configurado. Sí, lo más seguro, porque yo no tengo... Bien. Sin nada. Todo bien. Estoy chido. Sin pedos. A lo mejor los gráficos, mano. A ver, vamos a ver cómo nos va con este vato. ¿A mí se va a empezar? Sí. Vuelta en 41 segundos. Tranquilo. A ver, ¿qué hago? Ok. Atos, qué sudetas. ¿Quién sabe, tío? Yo no tengo que terminar ni en 10 segundos ni en 10 segundos. A ver... A ver... A ver... A ver... Este no vuela. Dale, estoy listo, cuando quieran. A ver... Con Kun no sé qué hacía... A ver... Con Kun... Y se da yo directo un revolver con 6 disparos... 3... 2... 1... Te voy a poner, no sé. Ah, ok. A ver, gente. Vamos a ver cómo me va con este vato. Vida tiene un chingo. Van por la izquierda, eh. Van por la izquierda. A ver. A ver. No, gente. Es que queremos. Es que nadie me ve. Ay, 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 ay. ¿Pero llevo 2? Quiero matar. Quiero matar. Ya estoy recuperando, aguanten, aguanten, aguanten. Ok... Ya, curado. Acá ya se van bien bien. Vamos a que esperar. Van por la izquierda, derecha, entre derecha. Vale, eh. Hay que dar la vuelta por acá. Ven por la derecha. Ayuda, María, que viene por la derecha. Es que... ¿A dónde estás? ¿Qué es eso? ¿Está allá? Acá, del centro. Si el carro está acá. No, no. Te estoy atacando! Ay, no. Es que me matan, ya me matan. Voy a ir 3-1, mano. Para que con esto tiro todo Mínimo no voy en negativo No suelten el carro, no suelten el carro No he muerto No A veces si haces lo rápido Uy zorrate Cuidate, cuidate, cuidate Estoy imparable Bien Si es Victor Leal y bueno Vamos a matar A ver A ver ¿Cómo vamos muchachos? Que mejoramos Agilidad Quien es el veloz Y Cauterización Manos diestras No se que quiere decir manos diestras Si se recarga meter un 20% Así Perfecto, gracias Así Si Ay OP muchachos Ok, yo entendí con este tipo Ok, saca 3 de un tupazo Ok Lagazo Si? Tu ibas bien entendido o que? No, osea que... Me costó trabajo salir por la puerta Y No 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 Osea No No Osea No 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 ¿No? Me espantó el dragón Ah, Sumatiii Ese güey me sacó a botar ¿Vieron eso gente? Nunca me había pasado eso cabrón Oh oh Ah, me pasaron Ah, muerte Espera que nos ganan la posición Ok, yo le agarré el tubo este güey No, no, no No, no, no Bien, bien, bien Ahí hay un porcentaje Verga, me mataron, me mataron Uh, esto es una nave perdida No, no El dragón se va a hacer Vamos Vamos Estoy tan gorda que mi caballo no corre tanto Jajaja Ahora, déjame ¡Qué mierda! A ver... ¿Qué se supone que...? ¡Vamos en el abismo! Vamos a ver mi superpoder, hermano Yo no sé cómo sacar el mío Coné Maté a alguien Ay, pendejo, me maté Gákas ¿Tienes contactos? ¡La cruz está detenida en definitiva! ¿Dónde estás tú, Iván? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? Es que había un chingo acá y dije, pero no lo veo ¿Qué? 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 No, yo creo que... ¿Sí llegamos? Ya nos están haciendo retroceder, muchachos ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Qué pena ¿De qué? ¿Según yo estaba retrocediendo, Zambar? Vale, ahora fue el dragón, bueno Jajaja 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 visita ¿Puede grabar? O sea, se estaba cortando ahorita voy a ver cómo ¿Por qué se estuvo cortando, tío? Pero ya se volví a cortar Pero bueno gente Nos estamos viendo, se acuerda solo a ver Chao, chao Adiós ¡Gracias!